Hola, soy Víctor de Cruz Roja en Alicante y hoy vamos a ofrecer unos pequeños consejos para automovilistas en estos días de riesgo de inundación. En primer lugar, es importante que cojamos el coche solamente si es estrictamente necesario. Antes de salir, nos informaremos del estado de las carreteras y utilizaremos preferentemente aquellas vías principales, y habilitando en todo caso las secundarias, barrancos o zonas que no nos ofrezcan seguridad. Es importante que tengamos precaución a la hora de estacionar nuestro vehículo para que no se vea arrastrado por ninguna corriente de agua. Si cuando estamos conduciendo, la admisibilidad es nula, aparcaremos en el arcen y señalizaremos la situación de peligro. Llegado el caso, si es necesario, abandonamos el coche porque es más importante nuestra vida y nuestra seguridad que nuestro propio vehículo. Finalmente, podéis consultar consejos sobre conducción bajo lluvia en la página web de la Dirección General de Tráfico. Gracias por ver el video.